Feliz sábado a todos los que participan de esta reflexión, de esta oración. Y hoy sábado 21, la Iglesia recuerda un santo muy actual, que es San Pío X. La verdad que todo parecido con el Papa Juan XXIII, con el Papa Francisco, no es casual. Bueno, es un santo renovador. Hasta ese momento teníamos santos de la nobleza. A partir de ese momento un santo de origen muy humilde. El único empleado municipal era el Papa de él en su pueblo. Bueno, pero no es esto, es que él sintió el llamado a ser consagrado al Señor e hizo toda su carrera hasta llegar a ser Papa, pero dejándose llevar por la providencia. Reformó una cuanta cosa. Porque justamente era una Iglesia enquistada, como también la nuestra. Porque si no se renueva, se enquista. Como el agua, si no se mueve, se pone verde y nadie puede tomarla. Y el Evangelio de hoy, justamente, nos dice, Jesús dice a la multitud y a sus discípulos. Entonces ya no es un discurso a una persona o a una categoría de personas, sino al pueblo en general y a sus discípulos. Son siete halles. Pero primero hay una advertencia. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Ustedes hagan lo que dicen, pero no se guían por sus obras porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar, la ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no la mueven ni siquiera con el meñique. Y todo lo hacen para ser visto. Bueno, es la hipocresía de hacer una cosa, decir otra, decir una cosa, hacer la tercera. Bueno, y aquí en el versículo 8 está también la fundamentación de la vida cristiana. No llamen a nadie, mi maestro, ni padre, ni doctor, porque uno solo es el padre, el padre celestial. Todos ustedes son hermanos. Bueno, nosotros pidamos al Señor de entender esto, que todos nosotros somos hermanos, que no miremos a nadie del hombro para abajo, que nos sintamos realmente igualitos. Esta es la vera igualdad, la igualdad de oportunidades, la igualdad de estima, la igualdad de todo. Esta es, porque somos todos hermanos, porque hijos de Dios. Bueno, esto lo había entendido nuestro santo padre, el papa Pío X. De hecho, él instituyó la catequesis para los niños, para adelantar la primera comunión, para que hubiera una formación cristiana acorde a su momento. Y nosotros hoy queremos pedir, por todo lo, maestros, doctores, padres de la iglesia, pero por sobre todo, por los catequistas, para que transmitan con amor y fidelidad a los niños, a nuestra familia, a nuestras catequesis familiares, lo que es el mensaje de Dios manifestado en Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.